Museo Thyssen-Bornemitsa. John Frederick Kenseth. El lago George. Kenseth pertenece a la segunda generación de pintores de la Escuela del Río Hudson, fundada por Cole. Fue además gran amigo de Durand, con quien viajó a Europa entre 1840 y 1847, visitando Londres, París e Italia. Al volver a Estados Unidos se estableció en Nueva York, donde llevó una vida muy activa en los círculos académicos y artísticos, como se refleja por el hecho de que en 1870 fue uno de los fundadores del Metropolitan Museum of Art. Su pintura, al igual que otros artistas de esta segunda generación, como Cropsey, combina la grandilocuencia de la Escuela del Río Hudson con un mayor interés por la captación de la luz y sus efectos, que los acercan al luminismo. La obra de Kenseth evolucionaría hacia un luminismo puro, y en este cuadro nos encontramos en un momento de transición. El paisaje elegido tiene fuertes connotaciones literarias e históricas, al haber sido el escenario del último moicano de James Fenimore Cooper. Por tanto, nos encontramos ante una visión de exaltación patriótica de la naturaleza norteamericana, entendida como el Nuevo Edén. Kenseth reprodujo en multitud de ocasiones los paisajes del lago George, captando las diferentes estaciones y las variaciones de luz y naturaleza. Nuestra obra recoge el brillante colorido de un día de otoño, en el que una luz dorada se complementa con el rojo de las hojas a punto de caer. Elaborado con cierto detallismo, el artista se recrea en la elaboración del primer plano, con los dos árboles a la derecha cuyas copas se recortan sobre el cielo. Un grupo de patos inicia su vuelo desde la orilla. La composición se estructura en dos partes, la derecha con los árboles ya mencionados y el bosque detrás. Crea un grupo compacto que contrasta con el vacío de la izquierda, donde el lago se pierde hacia el fondo. Las calidades atmosféricas quedan bien reflejadas, desde la nitidez del primer plano hasta la bruma del fondo, que aclara los colores y funde los contornos, unificando toda la superficie del lienzo en una gama de pardos de calidades vaporosas.